Amela Alcántara realmente contra Carolina Quino dice que ella le ha enviado audios a DJ Adoni realmente diciéndole por qué volvió con su mujer. Esto es porque supuestamente Amela dice que DJ Adoni le hubiese dicho a Carolina Quino que estaba dejado de Elizabeth. Además le dice un sinnúmero de cosas que vamos a escuchar a continuación. Te invito a que te suscribas al canal, que le de like al video. Bendiciones, escuchemos. Te voy a decir algo. La gente a veces piensa que tengo algo personal con Carolina. No es nada personal. Lo que pasa es que yo la conozco. Es mucha coincidencia que ese muchacho pone en una publicación la frase que más le molesta al jeire. Es ser feliz. Ella viene después y pone procura ser feliz en tu vida real, no solamente en las redes sociales. Obviamente le está tirando a él porque recientemente recuerden que él tuvo en una actividad donde salió con su esposa besándola y muy abrazado. Eso a ella le dolió bastante. Entonces lo que yo digo, la gente no puede joder tanto. Mira, te entiendo. Es comprendible. El tipo te vendió sueño. Te dijo que ya no estaba con esa mujer. Te dijo que se iba a casar contigo. Te prometió Villas y Castilla. Pero recuerda que tú eres una mujer de paso. Nada más. El único hombre que te dio a ti un estatus fue Luis, mi amor, porque es que todo el mundo sabe el tipo de mujer que tú eres. Y no es que yo tengo nada personal contigo, porque cuando yo hablo bien de ti, que digo que tú eres una de las mejores comunicadoras, que he dicho muchas cosas tuyas que, por ejemplo, que eres buena madre. Nadie sale a hablar, a decir las cosas positivas que yo digo tuyas. Pero cuando digo las verdades, porque las verdades duelen y pesan, lamentablemente. Y esa soy yo. Y aunque tú me pusiste restringida después de ese mensaje que puse. Sí, porque ya fue. No es para menos, amor. Ella no me bloqueó, pero me puso restringida. ¿Tú sabes por qué? Porque debajo de ese comentario mío te comieron. Fíjate que te está ganando el odio de mujeres. ¿Tú sabes por qué? Porque las burlas no son buenas. Y somos mujeres. Y las mujeres, está bien, no somos perfectas. Hemos estado con hombre casado, nos dejamos embobar. Pero otra muy distinta es hacer las cosas que tú haces. Y eso tú tienes que aplicártelo a ti y ser feliz en tu vida real. Que tú sabes que tú no eres así. Porque mucha nota de voy llorándole que tú le mandaste a DJ y a Donny, que cómo fue el capaz de hacerte eso. Ahora desmiéntelo porque te encanta desmentir, te encanta decir... Digo, tú no desmientes nada porque tú no hablas nada. Pero tú sabes que es verdad. Ay, Dios mío. Y tú sabes que cuando yo digo que ese vaso blanco porque ya me bebí el agua, no hablo por hablar. ¿Qué? Entonces trata de ese mensaje, aplicártelo a ti misma y no joda tanto. Ya esa etapa pasó, te lo dite. Estuviste con el tipo, te gustó, no funcionó. Como suelta a esa mujer. Porque tú lo que estás no es jodiéndolo a él. Tú quieres joder a esa mujer. Lo que pasa es, Karol, que tú tienes que entender que tú todavía no eres mujer de quitarle un hombre a otra mujer. Tú puedes cogérselo por un tiempo, pero no se quedan contigo. El único loco que se quedó contigo fue Luis porque pensó que tú eras gente. Ay, mi madre. Y a final de cuentas tú viste todo lo que pasó. Que pasó tantas cosas entre ustedes que no me haga hablar más de la cuenta. No, ya, déjalo. No, ya, mana, ya, plate. No me haga hablar más de la cuenta porque la gente cree que yo todo lo digo. Yo todo no lo digo. Yo siempre guardo una A bajo la manga. ¿Qué se dice? Una A bajo la manga. Yo no digo todo. No, porque ella es de bocada. Me hizo mentira, señores. Yo digo cosita. Pinceladas. Yo digo cosita, cosita. Y así como ustedes me ven, yo no tengo dos días en los medios. Yo conozco quién es quién y sé lo que hace todo el mundo. Ah, no, que cuál es el odio, que cuál es la envidia de qué. De lo único que puedo tenerle yo envidia a Karolin Aquino es de que la tipa es una gran profesional. A la hora de tener un micrófono en la mano. Ah, yo sé. Porque eso hay que decirlo. Y yo no voy a ser mezquina en ignorar esa parte. Muy buena. Pero después, como mujer, jamás en la vida, yo nunca quisiera ser como tú. Dios me libre. Como dice la canción. Y tú me cusas, no. Ahora, como lo profesional, sí, claro que sí. Eres muy buena, muy preparada. Eres buenísima en lo que haces. Como madre, también eres un buen referente, que eres muy buena madre. Pero como mujer, usted no vale un peso. Entonces, usted no es referente de que yo le tenga de que envidia a usted. Yo aquí hago un trabajo y doy mi punto de vista. ¿Te gustó bien? ¿No te gustó? Son tus problemas. Ese ruido, ese mensaje. Lo que pasa es que ella quiere decir como que él está fingiendo una felicidad que verdaderamente no la tiene. Si él realmente no fuera feliz con ella y fuera feliz contigo, tú sabes una cosa, que te lo digo yo. A el hombre enamorado se le importa carrera, se le importa muchachos, se le importa familia, se le importa todo. Y más él que no estaba casado con ella. Esos son cuentos de camino viejo. Si tú te quieres crear esas películas, son tu problema. Ay, Dios del verbo. Y te voy a decir, ellos en las redes sociales. Y a mí no me vengan a hablar y parate. Porque tengo unos días que ni de mí quiero saber. Sabemos. Y ando últimamente, o en unos días, que ando con el alcántara en la cabeza. No, tíguese que envidia, no es envidia de nada. Simplemente lo que pasa es que cuando tú hablas claro, cuando tú no eres hipócrita, cuando tú dices la cosa públicamente, tú caes mal. No como muchas que yo he visto en otros programas, defendiéndola, hablando bonita de ella. Y por detrás, eso parte el alma, las cosas que dicen de Caroline. Eso yo no lo hago. Yo lo digo aquí. Porque esa soy yo. Si te gustó, bien. Y si no, también. Y punto.